Nos encontramos con Andrés Ceballos Ábalos, diputado. ¿En qué beneficia el que hayan aprobado la modificación a la ley para que se homologaran las elecciones para el 2012? ¿Qué beneficio le trae al Estado de Tabasco? En particular a todos los ciudadanos, a los electores, para que en julio del 2012 todos concurramos a las urnas a sufragar nuestro voto por él o los candidatos de nuestra elección. Ese es un beneficio. También de que se va a celebrar en la misma fecha de manera concurrente con la federal. Por primera vez en la historia de Tabasco vamos a estar todos juntos en esa gran fiesta cívico-electoral para determinar quiénes van a ser nuestras autoridades, quiénes van a conformar los poderes federal, estatal y municipales, nuestros diputados y senadores por los principios de mayoría relativa y representación proporcional a nivel federal y estatal. Eso de entrada creemos, amigos tabasqueños, que sería un beneficio a men de que se viene sosteniendo que la elección pudiera acarrear un menor costo económico posible, cosa que se va a comprobar y que nosotros estaremos muy atentos para darle seguimiento puntual a dicho evento. En tanto, la convocatoria desde hoy es para que todos participemos de esa gran fiesta cívico-electoral asistiendo de manera ordenada, civilizada y mostrando la altura que todos los tabasqueños tenemos.